Exceso y ruina, muñeta, ¡achó! Y sé Volviéndome, dejándome ver en la calle muy poco costoso Haciéndome ver delante del bueno que no soy de un rencoroso Envidiándome, vas a llegar muy poco a mi caso Vale J, te doy a mi paso, es mental y mente en exceso Y no tu letra, vas a dar fracasos, vas a dar en basura La mentalidad que tú tienes en la calle podrá ser como en la escura Tu problema es que tú te crees que es por lo que tú ya dices tu mente madura Y tal es vos pasemos sin dar el pego, cocina, repartiendo verdura El colega me llama, me dice que prepare la guerra todo el día Y que no sea amigo de todo el mundo, que eso al tiempo tiene perdida Una bala que sale directa pa'l pecho y la pistola escondía Carretera 200, el viento haciéndome ver lo que pasaría Y trabajos ocultos de noche, vestidos algunos de policía Pero bueno, policía, pero te roba la mercancía Ala, eso tú no lo pensarías Volviéndome, dejándome ver en la calle muy poco costoso Haciéndome ver delante del bueno que no soy de un rencoroso Envidiándome, vas a llegar muy poco a mi caso Vale J, te doy a mi paso, es mental y mente en exceso Y no tu letra, vas a dar en fracasos, vas a dar en basura La mentalidad que tú tienes en la calle podrá ser como en la escura Tu problema es que tú te crees que es por lo que tú ya dices tu mente madura Y dale vos pasemos sin dar el pego cocina repartiendo verdura El colega me llama, me dice que prepare la guerra todo el día Y que no sea amigo de todo el mundo, que eso al tiempo tiene perdida Una bala que sale directa pa'l pecho y la pistola escondía Carretera 200, el viento haciéndome ver lo que pasaría Y trabajos ocultos de noche vestidos algunos de policía Pero bueno policía, pero te roba la mercancía Ala, eso tú no lo pensarías Volviéndome, dejándome ver en la calle muy poco costoso Haciéndome ver delante del bueno que no soy de un rencoroso Envidiándome, vas a llegar muy poco a mi caso Va lejos todo y a mil pasos El mental y mente en exceso Y no tú nunca vas a dar en fracaso, vas a dar en basura La mentalidad que tú tienes en la calle podrá ser como en la escura Tu problema es que tú te crees que es por lo que tú ya dices tu mente madura Y dale vos pasemos sin dar el pego cocina repartiendo verdura El colega me llama, me dice que prepare la guerra todo el día Y que no sea amigo de todo el mundo, que eso al tiempo tiene perdida Una bala que sale directa pa'l pecho y la pistola escondía Carretera 200 y el viento haciéndome ver lo que pasaría Y trabajos ocultos de noche vestidos algunos de policía Pero bueno policía, pero te roba la mercancía Ala, eso tú no lo pensarías